Buenas a todos mis queridos estudiantes aquí en Berlín es un placer para mí estar con ustedes les habla Mauricio Hoyos la voz sexy y sensual de Colombia en Berlín estamos muy contentos de que nos podamos volver a ver había un pequeño problemita con la conexión pero ya se solucionó, gracias a Dios Hola Pedro bueno, bueno el curso que empezaste me alegro mucho decir que también hago un curso de esos de beginners está bueno, es que planealo bien, ¿no? está bueno en esta ocasión vamos a desarrollar unas habilidades interesantes por medio de la lectura está bueno eso y esperamos pues que puedan entrar a la clase los que puedan y de esta manera poderse ir aprendiendo y practicando diferente vocabulario también vamos a tener una pequeña conversación introduciendo las preguntitas que hacemos también para hacer el calentamiento o warm up eso es básicamente lo que vamos a tener hoy entonces sean todos bienvenidos Morris está aquí con ustedes desde Colombia para todo el mundo también estoy aprendiendo español ya por ejemplo digo vale es algo que me enseñó Pedro digo vale ¿cierto? esa es una palabra que yo no he utilizado ahora la estoy utilizando vale, vale interesante y también estoy aprendiendo otras joder, joder tío también estoy aprendiendo uno aprende aquí de todo aquí en Berlín todos aprendemos de todo ¿a esa no se dice? ten cuidado, es pegadizo ah, esa no, esa no es la grosería ay, perdón a todos los que están escuchando esto no sabía que esa no se decía en el aire bueno, vamos a ver quién se mete porque hasta ahora no ha llegado nadie vamos a ver quién llega a esta clase Lorena jajajaja jajaja jajaja Vinicius jajaja no reírse todo el mundo aquí oye, llegó un compañero bueno, me despido ok hola, Paulo hola, ¿qué tal? ¿cómo estás, Paulo? bien, ¿y vos? muy bien ¿de dónde eres? Brasil de Brasil oh, bienvenido, Paulo no te había tenido antes en mis clases serías bienvenido gracias ¿en qué parte de Brasil vives? bien, vivo cerca de Río de Janeiro río de Janeiro río de Janeiro uy, qué rico algún día me gustaría ir por allá a Río de Janeiro es uno de mis sueños ir a Río de Janeiro es una gran buena es una buena ciudad es una buena ciudad me han dicho que las muchachas allá son muy bonitas también seguramente sí, pero yo no puedo ver nada porque ya estoy casado yo no puedo ver ya a nadie tengo que andar así es duro, es duro pero sí toca andar así sin mirar a nadie no, no puedo mirar así porque es peligroso oh, muy bien muy bien ahorita entonces seguimos charlando contigo vamos a saludar a Valentina hola, Valentina hola ¿cómo está? ¿cómo está todo por Chile? Chile, ¿cierto? todo está muy bien en Chile, sí todo está bien en Chile muy bien sí, hace rato no nos veíamos ¿y tú cómo estás? muy bien, muy bien aquí todo bien por Colombia sobreviviendo, sobreviviendo ¿cómo está el clima? todo está muy bien, Valentina todo está muy bien Valentina, ¿tú eres como una misionera o algo así en Chile? ¿es una especie de misionera trabajas en algún ONG o algo así que estás por allá? ¿qué? ¿eres misionera? en Chile es ser una esposa de un chileno ah, esa es tu misión ser esposa de un chileno ok ya, 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 ya bueno, muy bien Valentina ahorita charlamos contigo a saludar a los compañeros primero y después charlamos un poquito uy, Lucas, hola hola ¿hace rato no te veía después del debate que tuvimos la pelea internacional esa que hubo entre Marruecos y Brasil ¿no te volví a ver desde ese momento? ah, eh, yo he tenido una semana de pruebas no puedo entrar en Dublin oh, era por eso Joey, pero Lucas, ¿qué se hizo? porque Vinicio Vinicio sí siguió ahí todo como siempre en la lucha pero, Joey, Lucas, ¿qué pasaría con Lucas? siempre Brasil buenas, Vinicio ay, me alegro que estés aquí nuevamente, Lucas ah, gracias ¿cómo estás, Petito? ¿ah? el Petito Pío el Petito Pío no, ya terminamos con eso no más Petito Pío ya sé, Petito Pío me tienes aquí todo el mundo el Petito Pío, Petito Pío es muy rápido sí, sí, sí ok, hola Vinicio Dulusantos ¿cómo estás? hola, amores muy bien, ¿eh tú? muy bien, muy bien ¿cómo va esa literatura? ah, muy bien, muy bien tienes creo que un eco ya cerraste la ventana de Berlin porque te escucho un eco sí, ya cerré la ventana Beto, es que será ¿alguien tiene eco? porque yo ya cerré también ven a ver quién por ahí tiene la ventana de Berlin abierta para que no escuche eco bueno voy a hacerle una preguntita a ver qué opinan, ¿no? unas preguntitas antes de empezar con lo de hoy primero una cosa ¿ustedes entienden la diferencia entre biografía y bibliografía? ¿cuál es la diferencia? ¿quién sabe? la biografía es acerca de una persona muy bien bibliografía es acerca por ejemplo si tú haces una investigación y retiras algo de algún sitio ¿de dónde tiraste? bien bibliografía muy bien excelente compañero excelente esa es la diferencia entonces esta clase se llama bibliografías porque el sitio donde vamos a retirar todo es de Wikipedia ¿ok? por eso se llama bibliografía sí vamos a retirar todo de Wikipedia ¿ok? ok ok ya entendimos entonces bueno muy bien ah llegó un compañero también compañero Romatos sí se me va a ir oh sí te escucho muy bien Romatos ¿de dónde eres? sí de las Bahamas oh de las Bahamas bienvenido gracias yo tú no eres hola hola te estoy saludando Romatos ¿tú antes todavía has estado conmigo o no? tal vez una vez creo que sí hace tiempo dos veces sí ah bienvenido nuevamente a tenerte por acá Romatos excelente gracias bueno bueno les voy a hacer dos preguntas empezamos con la primera antes de empezar con la actividad que fue propuesta para hoy ¿qué harían ustedes? atención público ¿qué harían ustedes en caso de una tercera guerra mundial? Dios mío ¿qué harían? vamos a empezar entonces con Lucas ¿tú qué harías si hubiera una tercera guerra mundial? lo que yo quería y no una tercera guerra mundial ¿tú qué harías? no sé yo no quería ni que existiera la tercera guerra mundial yo tampoco espero que no ¿cierto? pero en estos momentos hay una amenaza hay una amenaza nuclear ya y eso puede causar o generar algo ¿qué harías tú Lucas en una tercera guerra mundial? ¿qué sería lo último que harías entonces? no sé yo juntaría toda mi familia que haríamos un buen tiempo hablando hasta la muerte juntarías a tu familia hasta que se mueran todos ya sí un buen buen punto que moriríamos moriríamos todos juntos morirían todos juntos bueno ok ok gracias por tu opinión Pablo ¿tú qué harías? bien no estoy seguro pero creo que me salía saliría desnudo a la calle saldrías desnudo a la calle o sea siempre has querido andar desnudo tú siempre has querido andar en pelota se dice en pelota o desnudo tú saldrías libre libre soy libre Río de Janeiro conózcame conózcame todo el mundo aquí en Río de Janeiro brasileño en pelota aquí muy bien excelente excelente muy bien Valentina ¿tú también harías algo así tan loco como eso? puede ser yo no sé creo que en este caso cambié mi mi planeta quiero vivir en Mars por ejemplo tratarías de entrar en el programa que tienen los Estados Unidos de colonizar la Luna o Marte tratarías de entrar en ese programa pero es muy costoso es muy costoso yo creo que es más fácil que andes en pelota en Chile que eso ok muy bien ¿y tú qué harías Vinicius? quería ganar la guerra ¿te unirías? ¿te unirías? sí sí lucharía por el Brasil ¿lucharías por Brasil? sí ¿Brasil a quién apoyaría? ¿Brasil a apoyaría a Estados Unidos o a Corea del Norte? yo creo que Estados Unidos Estados Unidos o sea tú irías a luchar por Estados Unidos soy un poco combativo ¿verdad? wow interesante interesante bueno ¿y tú qué harías Romatos? Ebro yo yo empezaré a orar orar les ganaste a todos mira ninguno habló de oración nada tú empezarías a orar para que no sucediera nada ¿cierto? sí claro que sí muy bien veo que eres un hombre espiritual Romatos con felicitaciones eres un hombre espiritual sí bueno esperamos que no ocurra nada yo también creo que empezaré a orar para ver cómo proteger a mi familia porque eso es lo que no andaría en pelota por ahí porque para qué sino no como Pablo Pablo sí bueno muy bien excelente otra pregunta que queríamos hacerles hoy hemos estado haciendo una serie de preguntas durante esta semana pero quería preguntarle también a ustedes a ver qué piensan ¿qué harían ustedes si encuentran a su pareja con otra persona en su cama con otra persona ¿qué harían? en esos momentos yo por ejemplo los sacaría del pelo a los dos les comenté a los estudiantes los saco del pelo a los dos a los dos los saco del pelo y los tiro a la calle así desnudos como estén los tiro los saco a los dos eso haría yo con los dos duro de cabello de donde sea pero los saco ¿ustedes qué harían? vamos a ver Lucas no sabe porque no tiene ok bien todavía no has pasado bueno todavía no has pasado por algo así pero yo pienso que yo primero conversaría con ella porque ella estaba haciendo eso después después puedo sacarla ¿tú conversarías con quién? ¿con ella o con él? con los dos con los dos ustedes ellos están ahí están en sus cosas ahí en su apogeo y usted dice ay entonces usted dice ay qué pedo muchachos ¿ustedes por qué están haciendo eso? eso así es muy calmo un poco más así calmo eso no se debía hacer y menos en mi cama por favor ¿tú dirías algo así? es un poco más furioso pero sí ok un poco más furioso de pronto pero sí conversarías primero ok bueno interesante Pablo ¿tú qué harías? ¿tú serías capaz de encontrar la calma así como como Lucas que él sería tranquilo conversar vamos a dialogar todos tres juntos ¿tú serías capaz? por supuesto soy la persona más tranquila que conozco ¿sí? sí ¿verdad? de verdad tú también harías lo mismo bueno vamos a dialogar todos tranquilos no pasa nada no pasa nada yo de verdad tomaría fotos si me fue a casar y las tomas las fotos debes las poner en internet para que todo el mundo sepa pero pero si tú vas a salir mal porque ya la estrellé directo de la imagen de la claro serías un cornudo internacional serías un cornudo internacional un cornudo cuando te vean en la calle Pablo 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 te van a decir eso sería terrible bueno bueno Pablo haría eso bueno dejémoslo Pablo haría eso esto es libre opinión Valentina ¿tú qué harías? ¿se encuentras a tu chileno por allá con otra? creo que como como casi chilena mataría a los dos ¿los matarías? sí muy bien eso es la mezcla entre Chile y Rusia es una mezcla peligrosa ¿no? fuerte para los dos con las rusas no se juega ¿sí o no? Valentina con las rusas no se juega ¿cierto? nunca nunca el que la hace la paga uy qué bien ok muchachos ya sabemos cómo piensan en Rusia ya sabemos los brasileños son tranquilos por lo que veo ellos son muy tranquilitos muy bien gracias Valentina y tú ¿qué harías Vinicius? bien no quiero ser cornudo espero que no sea pero no sé yo creo que mataría también ¿también mataría? sí ay ay después después de conversar después de hablar ah tomar un poquito responder un poquito tú te quedas tranquilo después la mata sí sí ¿cómo? ok ok peligroso ahí entonces eso ¿y qué haría Ebro ¿tú qué harías? en esta situación Romantos Ebro ¿tú qué harías? tú me puedes llamar Jeff Jeff ok Jeff bueno yo pienso que yo saldré de la casa y después hablaré con la chica porque yo soy una persona cuando estoy enamorado yo me quedo como bien enamorado entonces yo quería saber por qué ella me hizo eso y tal vez para ver si podemos solucionar lo que ella hizo entonces pero ya eso sería eso sería eso sería algo que me que me que me que me afectaría mucho pero también yo quisiera saber el por qué y también para hablar con ella para ver lo que lo que pasó muy bonito muy bonito muy bonito tu punto de vista en esta ocasión orarías pero para que le caiga un rayo al otro en esta ocasión yo también preguntaría por qué después la mataría bueno muy bien muy bien veo que sus puntos de vista están muy bien realmente una situación de estas es difícil no no sabría cómo reaccionar a una situación de estas pero yo creo que a todos nos daría mucha rabia porque es una traición una cosa amor podemos decir sí lo que vamos a hacer si eso pasará pero nunca sabe nunca se sabe lo que lo que podremos hacer en esta situación podemos decir sí yo haría eso yo haría otra otra cosa pero nunca sabemos hasta que esa cosa pase es cierto es cierto otro punto otro punto ¿ustedes saben dónde están sus esposas? ahora o su esposo su esposo Valentina el caso Valentina sí bueno la cosa es que hay mucha infidelidad lamentablemente yo no sé por allá en Chile o en Brasil o en Estados Unidos los que están en el Chao o en España si no están viendo pero aquí en Colombia se ve mucho eso los hombres es típico que tengan otra mujer le dicen amante y todo eso son muy perros los hombres y las mujeres ya están también empezando a ser así están también con dos es difícil encontrar fidelidad en este tiempo es difícil encontrar fidelidad cuando nos vemos dos personas felices diciendo que están casadas 40 50 años es muy difícil de encontrar hoy en día eso es muy difícil ahorita son matrimonios como desechables se casan nomás por un fin de semana y ya eso no dura nada pues está siendo bonito los casamientos de un año dos años es normal hoy en día es correcto hay mucha infidelidad en este tiempo entonces fíjense podría ocurrirnos algo así a todos pero ustedes sí son fieles ustedes los que estamos aquí presentes ustedes sí son fieles claro con tres mujeres por supuesto con tres mujeres con cuatro mujeres claro ellos son muy fieles aquí con cada una de ellas no una broma está siendo grabado también entonces Valentina sí es muy fiel allá en Rusia son muy fieles los hombres Valentina en Rusia los hombres son fieles depende del hombre hay diferentes unos sí otros no escuché por ahí me dijeron que no hay muchos hombres en Rusia y por eso las rusas están casando con chilenos porque no hay muchos hombres en Rusia si verdad no hay bastante hombres en Rusia pero no tan machos como en América del Sur muy gracias somos machos somos machos uy gracias gracias por reconocer eso del talento latino de la sangre latina caliente la sangre latina caliente machos está muy bien bueno muy bien gracias Valentina por ese piroco ok lo siento los compañeros de España pues lo siento los que están en el chat yéndonos de España pero por acá latinoamérica tiene ya sus admiradoras ok lo siento Pedro pero está por ahí todavía lo siento Pedro ya estará a Osama le gustan mucho las chicas de la América del Sur si tienes mucha fama tienes mucha fama ok muy bien bueno yo creo que eso queda entonces claro este asunto esperamos que no les ocurra a ninguno de ustedes esto vamos ahora entonces a entrar en materia entonces por favor yo quiero que todos abran Wikipedia y vamos a vamos a tener una lectura porque la clase hoy era de lectura vamos a leer de una una biografía ¿no? de alguien pero de su país cada uno va a escoger alguien de su país o sea de Brasil tendríamos tres personas de Brasil tres personajes de Rusia tendríamos uno y de las Bahamas otra persona vamos a leer un poquito de esa biografía como decir dónde nació la persona por qué se le conoce qué obras y todo eso pero sin decir el nombre entonces después miramos a ver quién es quién sabe quién es esa persona ¿listo? ok es algo sencillo bueno pues yo empiezo yo empiezo porque yo la tengo lista yo empiezo y vamos a aprender un poquito de vocabulario vamos a aprender también de cultura a mí me gusta mucho aprender de cultura y todas esas cosas para después poder dialogar con todos ustedes bueno voy a voy a voy a voy a irme por aquí bueno haré la primera mientras yo voy leyendo también vayan buscando ustedes a quién van a escoger ok en Wikipedia ahí están todos los que ustedes quieran cogen la persona y nos den un pedacito de él ok esa es la tarea que todos están haciendo en estos momentos en el chat ya pueden adivinar el personaje si gustan los que están viéndonos en el chat en la señal internacional de Berlin un saludo a todos los compañeros de todo el mundo en esta señal internacional ya vamos a aquí ok bueno yo voy poniendo voy buscando lo que estoy buscando tranquilo vayan buscando todos por favor todos vayan buscando el que ustedes quieran ok yo les voy a hablar de una persona que es una persona que ha escrito muchos libros no vayan a decir quién es porque todavía tengo que leerlo primero déjenme al menos yo lo leo es muy fácil y me gustan mucho los libros de él y lo que ha hecho por parte de la literatura acá en Colombia ok ok vamos ¿están buscando todos? ¿ya lo tienen todos? sí ¿sí? ¿quién lo tiene ya? yo ok yo también tengo uno aquí vamos a ver listo entonces aquí va esta persona nació el 6 de marzo de 1927 es un colombiano novelista cuentista escritor guionista guionista y periodista conocido cariñosamente como Gabo a lo largo de América Latina considerado uno de los autores más significativos del siglo XX le fue concedido en 1972 premio internacional Neustart de literatura 1982 y el premio Nobel de literatura y es el primer destinatario vida restante es eso no sé cursó una educación autodirigida que dio lugar a su dejado en la escuela de leyes para una carrera en el periodismo desde el principio se mostró sin inhibiciones en su crítica a la política colombiana y extranjera en 1558 se casó con Mercedes Barcha tiene dos hijos Rodrigo y Gonzalo ¿de quién estamos hablando? Marqués muy bien Gabriel García Marqués excelente muy bien bueno Dionisio sabe mucho literatura va a ser duro ganarle a Dionisio con eso porque él es un literario y le gustan mucho todos estos temas ¿sí o no Dionisio? sí bueno muy bien seguimos ahora entonces con Dionisio léanos la tuya Dionisio un punto para Dionisio punto para Dionisio este brasileño nació ok nació muy bien nació en Minas Gerais el 27 de junio en 1908 era era un escritor diplomático brasileño una vez dice que yo hablo portugués alemán francés inglés español italiano esperando ruso sueco holandés latín griego entiendo algunos dialetos alemanes estudié la gramática del húngaro árabe sancrito lituán polaco de tupi hebreo japonés checo finlandés no puede ser no puede ser es verdad es un es mi gran escritor brasileño está vivo o está muerto está muerto está muerto bueno yo no tengo ni idea a ver los de brasil deben saber pablo quien es no estoy seguro di cualquiera a ver ni idea valentina encontré en vikipedia joao jimaraes rosa si es ese si muy bien joao muy como lo encontraste valentina solo como algunas palabras que escuché de lo mayor poliglota del mundo pero yo no sé este escritor yo no lo conozco es el mayor poliglota del mundo no yo creo con tantas lenguas que le habla él era era diplomático escritor y médico diplomático escritor y médico wow excelente pero muy inteligente oye que bien muchas gracias saludamos a april en el chat april como estás como estás bien it's good to hear you to see about you and to know about you ok 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 april es una profesora de inglés ustedes han estado en las clases de inglés yo he hecho una clase sí april tiene unas clases muy chévere le recomiendo las clases de inglés de april ella dramatiza porque a ella le gusta el baile la coreografía eso hace de todo hasta el niño de ella a veces está en clase también y todo esa april es tremenda bueno muy bien entonces sigamos ok muy bien entonces vamos uno uno valentina lleva uno un punto y vinicio lleva uno seguimos ahora con paulo sí paulo listo danos el tuyo bien oh es una brasileña una brasileña mujer listo sí descendiente de italianos y portugueses ar un arlete piñero no no voy a hablar el nombre o adaptó el nombre ah mira mira no digas el nombre no digas el nombre no jamás oh en cine después de varias películas trabajó en elis no usa un black tie conquistando a los críticos a pesar de su éxito en televisión y teatro siguió su carrera cinematográfica la consagración internacional llegó en 1998 con Estación Central de Brasil postulándola como candidata a la mejor actriz protagónica del Oscar de la Academia wow ¿está muerta o está viva? viva sigue sigue compitiéndose con Barry Strieff Emily Watson y algunas otras lo ganó pero recibió el premio del Festival Internacional de Cine de Berlín entre otras direcciones ella no hizo ella no hizo una película que se llamaba es que una mujer con dos esposos algo así ¿cómo? ella no hizo una película que se llamaba una mujer con dos esposos es que Doña Juana y sus dos esposos algo así no no es otra esa es otra ah ok no no tengo ni idea ¿ustedes saben? sí sí Fernanda Montenegro sí 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 muy bien dos puntos para Dionisio muy bien excelente Fernanda Montenegro ya tenemos dos tenemos a Joao ¿cómo era tuyo Vinicio? Juan Guimarães Rosa Juan Guimarães Rosa Juan Guimarães Rosa Juan ok oh excelente muy bien gracias listo muy bien Joao y tenemos la otra compañera muy bien excelente vamos a ver Lucas a quien nos cuenta Lucas hablanos el tuyo yo voy a hablar sobre un crítico era advogado romancista abogado 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 era cronista dramaturgo brasileño él nació en 1829 murió en 1877 hizo muchas obras él fue el escritor principalmente él fue el escritor que inició el periodo de romancismo en Brasil ¿el periodo del qué? perdón ¿el periodo del qué? romancismo romancismo sí o romance sí muy bien el periodo de romance o romancismo muy bien sí Vinicio ¿sabes? Vinicio ¿sabes ese? dame una obra de él y buscas en Wikipedia ah José de Alencar muy bien José de Alencar era un político también es un político del Ceará es excelente él escribió muchos libros en qué pesar el motrismo en Brasil ok muy bien excelente ya tenemos tres muy bien el que más me ha llamado la atención Vinicio es el políglota yo nunca había escuchado una persona que era tantos idiomas voy a averiguar de ese porque me llamó la atención el de ahora Vinicio ¿me lo escribes ahí porfa? sí sí eh Juan Guimarães listo vamos a dejar a Jeff este va a ser duro porque este es de las Bahamas sí será bien duro bien duro vamos a conocer a alguien famoso de las Bahamas ok dale Jeff ok es un hombre él nació el 20 de febrero 1927 es un actor director de cine escritor y diplomático de Estados Unidos de origen de sí de las Bahamas ganador del premio Oscar en dos ocasiones empezó a ser conocido por aclamadas interpretaciones en películas musicales pasiones como champ rock y obras de teatro estadounidense en las cuales desafiable desafía desafiaba 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 los estereotípicos estereotipos raciales de esta manera dio una gran credibilidad a los actores africanos 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 afroamericanos 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 era un mundo occidental ay o sea que es de las Bahamas es afroamericano ha hecho películas ganó el premio Oscar dijiste sí dos veces dos veces sí qué película dinos una película él él actuó en 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 español está muerto o vivo él está viviendo cómo dime la película en inglés dime la película en inglés cómo se llama la película en inglés The Heat of the Night The Heat of the Night El Calor de la Noche sí El Calor de la Noche adivina quién viene a cenar con esta noche adivina quién viene a cenar esta noche no no tengo ni idea no no tengo ni idea alguien en el chat sabe quién será el protagonista de ¿cómo se llama la película? The Heat of the Night The Heat of the Night The Heat of the Night como calienta la noche algo así y guess who's coming to dinner ok ni idea ni idea bueno no no sabemos ¿alguien sabe Valentina? yo no sé Vinicio ningún otro sabemos ¿quién es? encontré en Wikipedia pero tampoco conozco ese tipo ¿cómo se llama? Sidney Poitier Sidney Poitier así es muy bien Sidney Poitier muy bien muy interesante es de las Bahamas sí excelente muy bien Barack Obama es de las Bahamas ¿no cierto? no 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 él es de Estados Unidos no pero ah sí sí su papá es de África de Kenia de Kenia y su mamá es de su mamá es de ok muy bien excelente ok vamos a hablar ahora con Valentina alguien de Rusia Rusia tiene cantidad de gente también famosa bueno es muy 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 fácil él fue un cosmonauta soviético y Uri Gagarin exactamente continúa continúa disculpa ya le quitó el impulso a Valentina hermano Valentina escoge otro más bien porque ese está muy fácil Valentina vea se fue Valentina Vinicio mira se fue sí sí un momento escoge mejor otro escoge mejor otro porque ese Yuli Gagarin fue el primer ruso que fue a la luna ¿cierto? no el primer cosmonauta del mundo ah listo fue el primer cosmonauta del mundo ¿verdad? bueno otro fue un poeta dramaturgo y novelista ruso fundador de la literatura rusa moderna fue pionero en el uso de la lengua vernácula en sus obras creando un estilo narrativo mezcla de drama romance y sátira que fue desde entonces asociado a la literatura rusa influyó notablemente en posteriores figuras literaturas como Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Tchuchev así como en los compositores rusos Tchaikovsky y Mussorgsky bueno ¿qué más? muy interesante ¿alguna idea? Alexander Putzky nunca había escuchado yo no way no, en verdad yo yo verdad por las literaturas en general muy poquito por eso quería también culturizarme yo aprendo de ustedes culturizándome culturízate con Berlin también es un gran poeta tienes que encontrar algunas obras de él ¿y están en español también? ¿o en inglés? no, creo que sí, sí, sí en portugués español en inglés italiano alemán ruso y muchos idiomas uy, excelente no, excelente uno aquí aprende con todos ustedes muy bien excelente entonces cada uno tuvo sus puntos yo creo que el indiscutible ganador es Vinicio ¿sí o no? de verdad Vinicio muy bien realmente Vinicio es un aplauso para Vinicio vamos a ver si puedo darle un aplausito aquí a Vinicio Vinicio vas a estar en la clase de cultura de la guerra de cultura más tarde a las nueve Vinicio sí, 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 sí acuérdate que es con Chané Chané está en el chadá ahí pregúntale si va a estar contigo acompañándote vamos Chané la clase vamos Chané muy bien excelente excelente Vinicio segundo lugar para Valentina de Rusia segundo lugar muy bien Valentina muy bien y los otros dos muchachos quedamos nosotros de último todos quedamos empatados porque yo tampoco he vivido de nada estaba como duro esto muy bien excelente bueno sigamos entonces con nuestra conversación ok ¿me están escuchando todos bien? sí ok muy bien ok Chané pero quiero preguntar algo a Chané Chané tú vas a estar en la clase de las nueve la guerra de la cultura para que acompañes a Vinicio si te ha respondido Vinicio no te digo nada sí los ganadores Chané va a estar ahí pregúntale pregúntale si va a estar Chané en la cultura general sí ojalá que este para que te acompañe bueno vamos a seguir hablando entonces ya tuvimos la actividad de hoy vamos a seguir hablando nuestros temas interesantes de debate vamos a hacer un pequeño debate ok rapidito acá en estos 15 minutos lo que es Jeff Lucas ok Jeff y Lucas van a estar de acuerdo a favor de que eso sí ok van a defender eso ¿listo? sí Jeff y Lucas o mejor no lo defiendan porque Lucas es más espiritual no, no lo defiendan ustedes van a estar en contra de eso ok en contra y lo que es Pablo Jeff y Lucas ustedes van a estar en contra de lo que yo les voy a decir van a estar en contra ok y Pablo Valentina y Vinicius van a estar a favor o sea que van a dar argumentos de por qué sí sí lo harían ok ¿listo? bueno aquí les va ¿se atreverían a ir a una playa nudista? esto es para mí entonces entonces mire Lucas Lucas no no iría y Jeff tampoco iría ustedes van a pensar en argumentos por qué no irían allá pero lo que es Pablo Valentina y Vinicius ustedes sí irían van a pensar en por qué sí irían ok es un juego es un juego nomás ok listo ok listo entonces a ver Jeff ¿por qué no irías tú allá a eso a una playa nudista? ay pero porque bueno yo pienso que es malo que la gente esté como con toda su ropa sin su ropa y también en contra de todo lo que la gente debe hacer debemos respetar nuestro cuerpo y el cuerpo de otra persona también debemos respetar el cuerpo o sea que tú lo que enseñas es de que si uno se desviste totalmente uno esté respetando su cuerpo eso es lo que tú estás planteando ¿sí? sí es tu argumento ¿qué dice Pablo? ¿tú qué dices Pablo? ¿tú qué? pues ya has tenido experiencia con este asunto de las playas nudistas y todo en tu imaginación no sé si de verdad ¿tú qué le dirías a Jeff sobre eso? bien creo que no es normal porque nacimos en Nuros y nosotros todos los hombres tienen las cosas de los hombres de las mujeres tienen las cosas de mujeres y ya no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo no tenemos que tener vergüenza no estamos no es un pecado no es vergüenza ¿cierto? porque todos nacemos desnudos es un buen argumento muy bien ¿tú cómo respondieras a ese argumento Lucas? yo creo que no es cuestión de vergüenza es cuestión de respeto tenemos que respetar a las personas que están a nuestro alrededor en el mismo sitio cuando yo nosotros en el caso salimos debemos siempre pensar en nosotros y que estar en nuestro alrededor entonces no no solo pensar en nuestro si nos gusta tenemos que pensar también si gustan todos los que están pierdes de mí muy bien muy bien bueno tu razonamiento Valentina ¿tú qué dices entonces para defender la postura de su grupo? bueno me gusta el sol me gusta el mar y quiero sentir todo con mi cuerpo te quieres broncear te quieres broncear ¿cierto? totalmente claro que sí y quiero que quiero sentir el mar con toda mi piel que quede como la libertad que se sienta la libertad de estar viva ¿sí? sin nada no tiene que ver con si a otras personas no les gusta pues de todas maneras esos problemas de ellas por eso hice playa nudista porque es para gente que está así ¿sí o no? sí sí muy bien Lucas ¿qué dice Vinicius? perdón ¿qué dice Vinicius? yo creo que las playas de nudismo son en lugares privados entonces solo van las playas quien quieren es la humildad la humildad está en la cabeza de las personas las personas nuestros ancestrales los animales andan sin ropa yo creo que la maldad está en la cabeza de las personas no en lugares privados que las personas van muy bien muy bien ¿ustedes cómo hacen entonces para contraatacar eso? porque ya vimos que es algo que está privado no hay gente respetando a otras personas porque realmente es algo que es privado ¿ustedes qué dicen entonces? es privado pero no podemos compararnos a los animales no somos animales somos seres humanos entonces ¿cómo vas a decir que nosotros somos como tú vas a compararnos a animales tú eres animal entonces ¡Uy! ataque, ataque ataque, ataque yo soy primo de los yo soy mí yo y los animales compartimos los ancestrales comunes los seres humanos son más un animal solamente que el único animal mal en el mundo es el ser humano los otros animales no tienen no hacen maldades con los otros no trafican las drogas no hacen guerras por ejemplo yo soy más un animal pero comparar los animales con las personas no tiene sentido porque la maldad como tú he dicho está en la cabeza del hombre no de los animales buen punto buen punto Lucas muy bien buen punto ese es cierto los animales no tienen maldad en la cabeza los seres humanos sí tienen maldad en la cabeza sí entonces los animales no tienen capacidad por ejemplo de pegar una planta de coca y comenzar comercializar de forma ilegal entonces tú te quedas en un lugar con un león no porque los animales existen las leyes naturales déjalo contestarme tú te quedas en un lugar con un león sí no no claro que no soy solamente un animal no soy no soy burro no pero pavo eso eso es lo que iba a ser hay que pensar bueno entonces el punto de compararse con animales creo que Lucas y Jeff lo atacaron bien porque sí no tiene como mucho sustento la comparación de que somos animales yo vinicio según los razonamientos que me dan Lucas y Jeff pero en cuanto al asunto de la playa privada de que la playa nudista es algo privado ustedes no han defendido todavía eso es cierto es algo privado entonces no hay gente que le pueda molestarla porque es privado entonces cómo atacarían eso cómo debatirían eso con que sea privado sí porque ustedes dijeron que es que hay gente que se puede molestar que hay que respetar a otros pero ellos dicen no pues al privado no es ahí entonces bueno no tienen no tienen argumentos bueno sí sí ya está sí ya está formulado entonces no podemos hacer nada pero si es un lugar donde hay gente que quieren poner este sitio de una playa privada yo diría que no yo no quiero eso en mi país en Bahamas no hay en Bahamas no hay playa nudista en Bahamas bueno tal vez para los ricos algo así mmm pero no pero no es no es un lugar donde el público puede ir no es para todo el mundo no es bien bien privado y la gente nadie sabe de ese lugar ay qué interesante y en Brasil en Brasil hay playas nudistas sí en mi ciudad hay una playa nudista es algo también muy privado para los ricos así como no no todos pueden ir solamente quien quiere ir a la playa tiene que ir en Europa mas todos los ricos los pobres pueden ir sin ningún problema uy yo no sabía ¿cómo se llama esa playa? es Tambaba es la ciudad de Juan Pessoa es Tambaba ¿tú has ido ya a Vinicius? sí una vez ¿verdad? ¿cómo fue la experiencia? sí fue fue es un poco diferente pero pero el contacto con la natureza las personas son mucho amigables no hay problema no hubo de eso de maldad porque hasta los viejitos los viejitos también están así ¿cierto? sí muchas personas muy Valentina ¿tú qué opinas? Valentina ¿alguna alguna vez ha sido una playa nudista? en Rusia sí en Rusia también hay sí y más de eso si tomes el tren al sur puedes ver de este vídeo ¿puedes ver de qué? hay gente saludando ¿en serio? sí yo no sabía miren que yo no sabía porque aquí en Colombia no hay aquí no hay de eso aquí no hay de eso no sé sí sí hay ay mira qué interesante pero es bueno saber pero entonces ya bueno eso fue lo que dialogamos muy bien buenos sus razonamientos todos sí pero déjame decirte déjame decirte dime de verdad yo no puedo estar en contra o por porque yo pienso que la gente debe hacer lo que ellos quieren si es un lugar de verdad privado entonces de verdad hola si la persona es adulta entonces haga lo que tú quieres hacer pero y la otra cosa es que tenemos donde yo vivo yo vivo en la ciudad en la capital en en esa isla la gente es muy difícil porque en la capital y todo eso pero tenemos 700 islas y hay hay muchísimas playas entonces yo quisiera decir que no tiene que ser rica o una persona rica para ser estar en esos lugares porque tenemos playas para 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 vender oh listo muchísimas playas el punto de vista tuyo era que bueno cada cual decide el punto de verdad cierto el punto de vista de lucas de verdad cual era no o si como apoyas o no apoyas cuál era tu punto de vista de verdad apoyarías o no apoyarías eso cuando cuando caso la playa fue privada por ejemplo para las personas que hagan normal puede ir sin problema ninguno pero en playas que frecuentan por ejemplo yo soy un padre voy a llevar a mi niño a bañarse en la mar yo cuando llego a la playa yo veo varias personas sin ropa yo creo que no es una cosa muy buena muy bien vamos a saludar a amar hola amar cómo estás bien ya estamos acabando la clase amar qué pena contigo se está terminando ya pero puedes ir con las siguientes clases de dónde eres amar en jordania jordania ah bueno bienvenido allá hablan árabe ¿cierto? en jordania hablan árabe ¿y tu idioma es árabe? sí sí ah salam aleikum salam eso muy bien muy bien no sé más no sé más ok bueno ok y cuál era tu punto gracias por estar en este ratito con nosotros amar ahorita sigues con la otra ¿listo? Valentina ¿cuál era de verdad tu punto de vista? ¿sí irías o no irías a una cosa de esas? ah estoy un poco conservadora creo que no iría a este 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 lugar pero ah creo que hay gente que le gusta mucho ah nadar sin ropa y tú respetas sí respeto y acepto no hay problema con eso ah ya pero es todo bonito tu razonamiento de que te gustaría sentir la naturaleza así toda pues como te trajo al mundo eso sí eso sí eso sí bueno Vinicius y tu punto de vista cuál es la naturaleza sí estoy de acuerdo la verdad la verdad ya fui en una playa de nudismo en mi ciudad de verdad entonces de verdad sí el problema es normal para mí es normal es normal oiga muy interesantes sus puntos de vista gracias por compartirlos con ustedes hoy aprendimos mucho aprendimos de cultura aprendimos de de escritores y de los animales de los animales de los de los nudistas de los nudistas de lo que harían en una tercera guerra mundial bueno aquí lo veo mucha cosa muchas gracias a todos a las 5 voy a estar otra vez en clase y a las 9 con cultura general si nos podemos volver a ver bienvenidos si no hasta otra ocasión entonces será con ustedes la voz muchas gracias adiós amigos hasta luego todos la voz la voz sexy de Berlin se despide la voz de Mauricio Hoyos la voz sexy hasta luego hasta luego chao pues chao pues